Música Música Vamos, Guadalajara, como México, señores, que venimos esta noche. Jumbo, Pedro, Sanquitos, Ramón. Esta noche, señores, todos los preparamos y nosotros somos el grupo Sol de Puebla. Bienvenidos, señores, a toda la banda, Chilanda. Bienvenidos. En el torneo, 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 en el torneo. Estariendo con las alinas, todos los listos, en el torneo, señores, gente padecera, la frista y matemaría. Iniciamos, señores. En un maracano ya no es un día 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!